En estos días se sigue discutiendo la cuestión de la presencialidad o no de las clases. Todo el año pasado los chicos han seguido por Zoom las clases, los que estuvieron conectados, algunos que no están conectados, no tienen conexión, ¿verdad? Bien, la presencialidad no es solamente por lo que se puede aprender, es lo que significa la escuela como ámbito educativo, es fundamental. La escuela es un ámbito educativo y esa educación se da en la relación del profesor, del maestro con los alumnos, en la relación entre los chicos, entre los mismos alumnos y con las familias. Bien, eso se ha perdido. Bien, tenemos que respetar esta situación excepcional que impone la pandemia, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista esto y hay que buscar alguna alternativa, algún modo de ir cubriendo esa carencia. El problema de la educación en la Argentina viene de muy lejos, viene de muy lejos. Muchas veces he hablado del tema, yo he sido alumno de las escuelas estatales, que eran extraordinarias en mi tiempo, y en cambio hoy día los chicos salen del primario sin saber elegir correctamente y el secundario es una confusión. Ha habido planes y cambios constantes en todo eso. Aquí hay algo mucho más profundo, ¿no? Y no se comprende quizá lo que significa la educación como formación de la tercera y la conexión de la escuela con la familia. Acá también estamos en déficit. ¿Cuál es la situación de la familia hoy en la Argentina? No nos engañemos, ¿eh? Mucha gente no se casa, mucha gente se recasa, ¿cuántos problemas hay con los padrastros y las madrastras? Y eso tiene que ver con la educación de los chicos. Y si la escuela no puede cubrir esa carencia, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, uno puede crecer físicamente, ¿qué es crecer en edad? Pero no crecer humanamente en humanidad. La escuela tiene que ser una escuela de humanidad. Y no digo esto para aludir a un criterio o a una teoría humanista, ¿no? Sino simplemente es lo que corresponde a una persona que tiene que llegar a la madurez, tiene que llegar a la plenitud. Bueno, escuela y familia tendrían que compaginarse estrechamente en esto. Y cuando eso no se da, se advierte el resultado. Pensemos que acá se juega el futuro del país. El futuro de una sociedad está en la educación. Está en la educación que pueden dar las familias y que puede dar también la escuela. Bueno, acá hay una cuestión social importantísima que depende de muchas personas y de personas que tienen que poner aquí toda su generosidad. La vocación. Hablamos de la vocación del maestro, ¿verdad? O de la maestra. No sé ahora, pero antes había ciertamente una vocación. Y se cumplía y se cumplía magníficamente. Y bien, tenemos que suscitar además vocaciones educativas que hoy día chicos y chicas también puedan atreverse, digamos así, a prepararse para ser maestros y maestras, para educar, digamos. Y bien, se empieza en la casa. Si la familia no educa a los hijos, la escuela no puede llenar esa carencia. Podrá ser algo probablemente. Pero ahora estamos en esta situación que la escuela no se va. No se puede ir. El Zoom. Con el Zoom yo creo que algo se puede conservar ciertamente, pero peor es nada, por cierto. Pero aquí no podemos seguir con el Zoom. Habrá que ver si con ciertos protocolos, con ciertos cuidados, no se puede ir a clase. Esto lo digo porque también vale para el ámbito religioso. La clase de catequesis en una parroquia, por ejemplo. Ha habido en esto interferencias terribles. Policía que irrumpe en una misa de primera comunión. ¿Y por qué? O el Estado dice cuánta gente puede haber en una misa, pero si está abierto, si es al aire libre, por ejemplo, ¿qué importa cuánta gente vaya a ir? O igrejas enormes, que se pueden cumplir las distancias debidas, y usando el tapabocas y demás. Bueno, bien. Esto, ustedes ven que ese es un programa, claro, es un programa de buenas noticias. Y yo vengo aquí a poner siempre el dedo en la llaga. Y bueno, pero alguien lo tiene que hacer, me parece, ¿no? Y aún, aún transmitiendo buenas noticias, Claves tiene una dimensión profética, que está pensando en el futuro, en el bien futuro, al cual nosotros, los argentinos, y nosotros, sobre todo los cristianos, estamos comprometidos. Bien. Hasta el chabado. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Amén. Vuelvenos tu rostro, Señor y Padre nuestro. Oh Jesús, clavado en una cruz, en tu sangre la vano. Amén. Amén.